En directo desde Murcia, 25º día seguido de protestas contra el muro que está partiendo de la ciudad en dos y contra el paso del corredor del Mediterráneo en pleno casco urbano de la ciudad, porque entre este tipo de mercancías transporta mercancías peligrosas. Algunas de ellas seguramente vienen de la misma delegación de gobierno. Me incorporo ahora. Joaquín ha tenido unas palabras. Joaquín Contreras. Y ahora está hablando José Coy de No Más Precariedad, entre otras plataformas y movimientos sociales. Toma parte del manual. Cuando hay gente que le hace daño al gobierno, hay siempre gente que mete malos rollos contra esas personas que hacen daño al gobierno. Joaquín Contreras es un grande, que lo sepa todo el mundo, es un grande. Y está en la historia de esta región. Y está en la historia del mejor movimiento vecinal que hay en todo el arco del Mediterráneo. Que se enteren algunos. Y si os parece, empezamos la asamblea. Ahora va a haber una asamblea de No Más Precariedad, de las marchas de la dignidad en Murcia, por una marcha que va a haber desde Lorca a Murcia. Son 225. Como no me lo creía, lo he preguntado. Y efectivamente, son 225 días los que estáis aquí. Nada más. El próximo viernes... El próximo viernes salimos andando de Lorca. Salimos andando por varias cosas que algunos compañeros ya os detallarán. Llegamos aquí el lunes 30 y el 1 de mayo, que es el Día de los Trabajadores y Trabajadoras, nos vamos a la manifestación síndical. Cuando vayamos andando por las carreteras, vamos a ir andando con una pancarta que se llama Contra la Precariedad. Pero cuando salgamos de aquí, nos vamos a ir con una pancarta que se llama Barrio sí, gueto no. Porque vamos a andar por los derechos laborales, las pensiones, los derechos sociales, los derechos humanos. Todas esas cosas que ya sabéis que aquí también se notan. Pero también vamos a andar contra el muro. También vamos a andar para que haya una conexión con Andalucía. También vamos a andar para que se mejore la red ferroviaria. Para que se mejore la cercanía. Y para que haya un soterramiento. Por eso también vamos a andar. Y por eso venimos aquí. Y venimos por eso y también venimos como homenaje a vosotros y a vosotras. Porque ya este problema no es un problema solo de los barrios. Pero aquí ya vemos gente de Molina, hay gente de las torres, ha pasado gente de toda la región. Porque nuestra lucha ya no es la lucha de los barrios del sur. Es la lucha de esta región. Porque esta región es una región precaria de segunda categoría. Eso no lo harían en otro sitio. Y lo sabemos. Las vías del tren, las vías del tren, de toda la vida, se inventaron para unir a los pueblos. No para separarlos. Y esa vía del tren, que lo llama el corredor del Mediterráneo, van a pasar miles y miles y miles y miles de millones de euros mensualmente. Pero lo primero tiene que ser las personas. Lo primero las personas. Y lo segundo las autovías, los bancos y las grandes fortunas del transporte, del negocio de gran transporte. Y hay otra cosa que se llama corredor social del Mediterráneo. Que esa vía, los pueblos que hayan a un lado y los pueblos que hayan a otro, sea un corredor de derechos ciudadanos y de derechos humanos y de derechos sociales. Porque es un derecho humano es que vosotros podéis meter a vuestro hijo y vuestra hija en ese colegio que está ahí al lado. Y ya termino diciendo... Y ya termino diciendo... En septiembre, en septiembre hubo un tantán, un rumrum, porque se contaba en las redes que había los abuelos y las abuelas que acamparon. Luego vino la romería. Luego vino el ministro. No sé si vino después o antes. Pero cuando vino el ministro, el ministro de Fomento dijo... A estos murcianos y murcianas hay que aplastarlos. Y se pensaba que esto iba a durar por cuatro o cinco días. Y ya son 225 días. Y en ese trozo, en ese círculo, en ese trozo de vía, es el trozo de vía más fotografiado y con más imágenes de todas las vías que tiene respecto a España. Ese trozo. Ahí ha pasado de todo. Hemos visto lágrimas así de gorda. Hemos visto a oscuras arrastrados. El sacerdote Joaquín a oscura. Joaquín a oscura que no está aquí porque está en Oviedo y seguro hablando del problema de los barrios. ¡Es segura! Hemos visto a gente como Cecilio. Como los viaquingos. A mí lo de los viaquingos, uno del norte me dijo... Esos los viaquingos y murcianos y murcianas... Digo, tú no te preocupes, que somos así. No se interpreta la resistencia que habéis tenido estos meses sin toda esa conjunción de cosas. Y qué decir de no al muro. Esa canción que se enteró todo el mundo. Y no la han sacado en la tele, han sacado poca tele. Pero nos consta que han habido redes, y han habido imágenes, y han habido vídeos que han tenido un impacto de más de dos millones y medio de personas. Porque a la maquinica te lo dice. Reproducciones, dos millones y medio de personas. Porque hay mucha gente que está interesada en lo que pasa aquí. Porque soy un ejemplo no solo para Murcia, sino para todo este país. Porque yo no me voy a ningún sitio por mi trabajo, que no haya un día que me pregunte qué pasa en los barrios de Murcia. Todo el mundo sabe lo que pasa aquí. Por tanto, ha pasado el otoño. Ha pasado Navidad con esa visa del gallo. Ha pasado invierno, ya está pasando, y ahora viene primavera. Ya se acabó el frío de la noche. Por lo tanto, vamos a seguir movilizándonos, tanto los barrios como los grupos de apoyo, porque si alguien piensa que esto ha terminado, si el delegado de gobierno piensa que esto ha terminado, es que no se entera. Lo dijo ayer Loli García, que la tengo grabada en dos minutos y pico. Dijo, que pongan lo que quieran, que conforme lo podrán, lo van a terminar, lo van a tener que tirar. Esto se va a ganar, cueste lo que cueste y pase lo que pase. ¡Viva los barrios del sur! ¡Que no queremos burros, que no! ¡Que no queremos burros, que no! ¿Su nombre? Va a hablar ahora Ginés Fernández de las marchas de la dignidad aquí de Murcia. Un fuerte abrazo de los colectivos que organizamos y convocamos la tercera marcha contra el paro y la precariedad en la región del Bifo. Decidme si se oye bien. Un fuerte abrazo. El compañero Coy me ha dejado la labor técnica, informar cuál es el desarrollo de la tercera marcha. Como él ha dicho, es una marcha en la que el conflicto de las vías tiene un papel preponderante, un papel fundamental. De hecho, como él ha dicho y repito yo, vamos a salir de aquí el día 1 de mayo, vamos a llegar aquí el día 30 y va a tener un protagonismo especial este conflicto. La marcha contra el paro y la precariedad fundamentalmente es luchar contra la situación que viven un montón de familias que no teniendo trabajo, a partir de ahí se empiezan los problemas de no poder parar la vivienda, la electricidad, el gas, los servicios básicos, no tienen para comer. Los niños empiezan a comer, los niños empiezan a tomar leche con agua, todas esas cosas que, aunque se crean que han desaparecido, en esta región hay gente que no come tres veces todos los días. Y cuando digo que este conflicto señala, quien se pone de una parte y de otra, es que cuando se levante el muro va a romper un barrio y su desarrollo, va a romper unas condiciones sociales, va a romper las relaciones sociales y también económicas y laborales del conjunto de la ciudad de Murcia. Todo para que nos dicen que, al menos lo que yo he leído, mi impresión, para el turismo, para un turismo en la región que es explotador de bajos salarios y que le paga a la gente miseria por trabajar tres meses y lo explotan, para ese turismo. Y sin embargo, con esos bajos salarios y sin embargo los empresarios tienen el aumento de los beneficios más altos desde la crisis. Y no se reparte el dinero. Esa manida recuperación que dice el señor Rajoy es para unos pocos, para sus amigos. Y eso volverá a pasar. Y de todas estas acciones, ¿dónde se posiciona uno? Como también nuestros compañeros uniformados de la policía, ¿dónde se posicionan? O se posicionan defendiendo al pueblo o se posicionan defendiendo a una empresa privada y los intereses de los empresarios. Por eso digo que aquí hay que posicionarse. Y nosotros, los colectivos que estamos en la marcha, nos posicionamos con las mujeres, con los hombres, con los vecinos y con las vecinas de Santiago el Mayor. No me quiero alargar más y deciros simplemente que la marcha, la tercera marcha, saldrá desde Lorca, el día 27 de abril, desde la plaza del Ayuntamiento. Y llegaremos a la olla, donde se realizará una comida, llegando a las 7 y media de la tarde, a Totana, a la plaza del Ayuntamiento. El sábado 28 de abril, saldremos de Totana a las 10 y media desde la plaza del Ayuntamiento, hacia Alhama, donde comeremos, llegando a Librilla a las 7 y media. Siempre a la plaza del Ayuntamiento. El domingo 29 de abril, saldremos de Librilla y también a las 10 y media, iremos una comida popular en el barrio de las Tejeras de Alcantarilla. Y el lunes 30 de abril, por la mañana, lógicamente, nos iremos a apoyar a los compañeros y compañeras pensionistas en esa lucha que también le está doblando el brazo a aquellos que dicen que no había dinero. Eso es que dicen que ahora que porque se sube el 3% los pensionistas tienen que salir a agradecérselo. Y yo le digo a ese que los pensionistas no van a parar hasta que la pensión no sea de 1.080 euros y recuperen todo lo que han perdido durante la crisis. Que no se pongan faroles porque han subido una miseria. O como dicen los pensionistas y las pensionistas, una mierda. El lunes 30 de abril apoyaremos a los pensionistas y saldremos desde Alcantarilla a las 6 de la tarde para llegar aquí a las vías a las 8 y media de la tarde. Y ya lo que vosotros y vosotras queráis hacer con nosotras y con nosotros estaremos a toda vuestra disposición. Y lo que queréis que hagamos nosotros también y nosotras también. Y el día 1 de mayo, como se ha dicho, saldremos todos juntos a la manifestación que convocan los sindicatos hacia la Plaza Fuerza Santa y reivindicando con los trabajadores y con las trabajadoras. Porque nosotras y nosotros somos trabajadores. Algunos no tendrán empleo, estarán en paro, pero son trabajadores en paro. Otros tendrán trabajo y no cobrarán lo suficiente para darle de comer a su familia. Pero siguen siendo trabajadores. Y porque esta marcha es contra el paro, la precariedad, contra la pobreza, contra los recortes y por la libertad, la de todos y la de todas. No la de unos pocos para seguir rogando el dinero que es de todos y de todas. Y termino diciendo que si alguna o alguno quería acompañarnos durante todos estos días o en algún trayecto, estaremos encantados. O garantizamos que agua y bocadillo nos van a soltar. Solo imagino que tampoco. Y kilómetros algunos haremos. Muchas gracias. ¡Viva la lucha del pueblo! ¡Adelante! Si se puede, 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 si se puede. Os recuerdo que mañana tenemos que estar aquí todos, que vamos a salir en la tele, poneros guapos, poneros lo que no... Pedid cita en la peluquería ahora, pero mañana que tenemos que estar todos guapos. La policía secreta también, vamos a salir todos. Bueno, esto no tiene nada que ver con la policía secreta. El otro día me siguieron, esto no tiene nada que ver, me siguieron hasta mi coche, el otro día. Yo creo que le hicieron mal día, le hicieron mal día porque ese día yo tenía que ir al bojar. Y yo no sé si ha vuelto esa persona. Si notáis a alguien que no ha venido, era el que me estaba siguiendo. Hay días que uno no está para nada, ni para seguir. Bueno, ya está, vamos a echar un ratito de hora de música. Ya sabéis que viene el ministro, el ministro viene el otro día. Porque estaban haciendo un simulacro de terremotos, lo habéis visto, ¿no? Un simulacro de terremotos y han descubierto dos cosas. Que en caso de terremotos, la pasarela se mete en la acequia y que Ceci no se cae. Un aplauso a Ceci y vamos a echar un ratito. Aquí los viaquingos, otra noche más. En esta duzentésimo, vigésimo quinta noche, seguida de protestas en Murcia contra el muro, en esta plaza del soterramiento. Otro martes, los martes convocados por la plataforma, por el soterramiento. Todos los días son martes, decidieron los vecinos. Así que convocaron los vecinos el salir a las calles todos y cada uno de los días de la semana. Y eso fue el 12 de septiembre. Podríamos decir que ya ha llovido desde entonces, pero bueno, ya sabéis que en Murcia llueve bien poco. Pero sí, son siete meses y medio. Siete meses y medio. Más de siete meses y medio. Pues hoy ha estado hablando Joaquín Contreras. Si está por aquí cerca, vamos a que nos haga un resumen de lo que ha comentado. Ahora lo vamos a buscar. Luego también ha estado hablando José Coy y Ginés Fernández de Norma Fracaridad y de las marchas de la dignidad sobre esa marcha, la tercera, que habrá este viernes desde Lorca a Murcia. Marchas por la dignidad y contra la precariedad. Y aquí pues estamos, con esta familia pericopera. Nuria, José Antonio, Ginés, Jauma, José Ramón, Maricarme, Maricarme, Vidal, Aurora, ya cada día conectada. Jordi Rius, que la otra noche en casa de Loli, Jordi estaba ahí. He recibido tu foto, Jordi, ¿eh? Muchas gracias. Que no te he llegado a responder. Muchas gracias, Jordi. Jordi me encontró allí en la manifestación en Barcelona y nos hicimos unas fotografías también con mi hermano. Me la ha enviado por Twitter. Muy amable, Jordi. Loli, José Luis, Rosa. Bueno, y todas las personas que ya no veis esto por repetición. Visteis que no pude ir en San Jordi a Barcelona, pero bueno, trajimos un poquito de San Jordi a Murcia. Trajimos el espíritu y fue bastante bonito, ¿no? Al menos por todos los comentarios que ha habido. Yo particularmente me emocioné. Y si te lo has perdido, pues ahí lo tienes, en YouTube, en Facebook y en Periscope del día 224. San Jordi en las vías en Murcia. Y aquí, día 225. A ver, si yo no podía ir a San Jordi porque San Jordi viniera aquí. La magia de San Jordi también tiene cierto parecido a la magia que hay aquí en las vías. Y claro, sumas una a la otra y multiplicas. Y fue precioso ver a esa familia, a la familia izquierda, Ana, la abuela de Ana, Carmen, recitando María Zaragoza. Mientras su hermano Dani sujetaba la cámara, y sus padres ahí atrás, Joaquín y Rosa. Concha, bueno, y todas las personas que participaron. Y por supuesto también el espectáculo de Lola. De Lola no, de Pepa, Pepa Robles. Cuentacuentos, que siempre es impresionante. 225. Días a las vías. Sí, Jordi, sí. La de risa, la de risa que me estoy dando con San Esteba de las Rouras. Es impresionante, ¿eh? Al final va a acabar existiendo el pueblo. Y veremos a ver si no me ofrecen un cargo y todo ahí. En San Esteba de las Rouras, es buenísimo. Un día lo comentaré a la gente de Murcia, porque lo tenéis que saber, es buenísimo. Buena nit, Rosa. Buena nit. Buena nit, Rosa. Me comenta un vecino que hay... Bueno, ahora después se lo comento Se sabe mal y me ha traído a unas bellas cantantes que están aquí del coro y bueno, vamos a ver qué pasa si está no oído que hay más canciones sin pasarles más porque hay gente que levanta el soporte no, no, no vamos Y listo, vais a soberrar. Vamos a la silla, vamos a cantar. Vamos los vecinos, vamos a protestar. Si tú quieres comer pipa, tienes que ver al carrifero. Y si quieres tu alma de grado, ven a cantar y a bailar. Vamos los vecinos, vamos a protestar. Oye cómo va, y listo, vas a soberrar. Te falta, oye cómo va, y listo, vas a soberrar. Te falta, oye cómo va. Te falta, oye cómo va, y listo, vas a soberrar. Me está matando, me ha esprinado el corazón. Por más que trato de olvidarla, el mundo lo da razón. Mi corazón aplastado, oído y abandonado. A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor. Cuánto horror y qué dolor nos quedó. Otra vez. 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 Ay, me salí a la cuidada Cómo duele, me duele mamá Ay, cómo duele el escabón Ay, oye, cómo va Ministro, no sos el de mar Me falta Cómo duele, me duele mamá Ministro, no sos el de mar Me falta Cuánta mentira Ay, está tanta mentira Cuánta mentira A ti te crece la navia La hostia, cuánta mentira Cuánta mentira Valle está cuánta mentira Cuánta mentira La hostia, cuánta mentira Yo soy un hombre sincero Yo soy un hombre sincero De donde crecen las habas Yo soy un hombre sincero De donde crecen las habas Y antes de morir Y antes de morirme quiero Cuánta mentira Cuánta mentira Cuánta mentira La hostia, cuánta mentira Cuánta mentira Cuánta mentira Cuánta mentira Cuánta mentira Y listo, más aso de me Te salta Y listo, más aso de me Te salta Venga lo mejor Ya veréis Que noche no dormimos Vamos a estar ensayando Pues aquí seguimos En este Ducentésimo Vigésimo quinto día Seguido de protestas Nadie tiene una panera Por favor Vicky Falta una panera aquí delante Nadie tiene una panera Nadie tiene una panera Ahora, sujetame este momentito ¿Y esto? 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 ¡Gracias! 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 Y aquí los viaquingos estrenando canciones en este día el 225 seguido de protestas en Murcia. Bueno, he puesto aquí en la bolsa. Leo, un saludo. Un saludo también para Sergio. Por favor, si te piden, que me eches mucho dinero porque las ASA no aguantan. Las cosas no aguantan, están billetes, son dos billetes que se ven que pesan menos. Saludos, Sergio. Aquí, ya ves, eh, los Biaquingos estrenando canciones. Vamos, ahora que nos hemos pillado, todos los días, besos en los días. Venga, vamos, vamos. Ana, Juan, venga, que os están esperando aquí, venga, que os están esperando. Venga, un besico. Venga, vamos, venga, 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 estar aquí esperando la gente. Vamos, besico, 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 ahí estamos, ahí estamos, todos los días, besos en los días. Que la primavera, la sangre, altera, Juan, Ana, hay que alterarse, darse besico. Que como os ponga un impuesto a los besos, entonces lo vamos a echar de menos, entonces lo vamos a echar de menos. Aquí tenemos a Ana, aquí tenemos a Juan, y aquí tenemos a la otra Ana, Ana Jiménez, está aquí también hoy, ya está más recuperada de salud, y la tenemos por aquí. Y puesta a darlo todo. Los murcianos, sí señores, somos músicos de honores, tenemos una orquesta. ¡Suscríbete! 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 Que tú tengas ese día Si tocó la trompeta, el rojo se molesta Si tocó el carinete, ahí está Si tocó el violín, el senado viene aquí Si tocó el tapón, el amor Somos un ring, con las nou Somos un ring, con los trozos Somos un ring, con las nou Que te desplazarían Si tú quieres Si tú quieres Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Es habitual encontrar 35 o más agentes de policía de forma cotidiana a estas horas. Ya no hablamos de cuando hacen obras por el día, que ya son centenares. Y comentarlo, pues porque los vecinos, así me dice, que se muestre todo. Y aquí los viaquincos. Otro martes más. ¡El muro! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 Basta de mentiras que escabe en la estación 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 Esa es la ciudad de todos y todas No queremos división ¡Bien! ¡Murcia! ¡Sobre la ciudad de los dos! ¡Sobre el grado el tren! ¡Por arriba voy yo! ¡Ahh! ¡Murcia! ¡Sobre la ciudad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Increíble. Sí. Sí. Totalmente. Los momentos que nos ha dado aquí Ana Jiménez. En este día ducentésimo vigésimo quinto. la abuela de la abuela de las personas con dignidad. La abuela de las personas con dignidad. Así es. Así es. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Cantá, cantá. Venga, María. Estas son dos cosas que canten ellas. Vámonos a la cama. Vámonos a la cama. Venga. Que mañana hay que tralala. Que mañana hay que madrugar. Venga, venga, venga. Vamos a la cama. Que mañana hay que madrugar. Venga, venga, venga. Venga, venga. Santando la canción de los viaquingos con la que se suelen despedir. Y ahora, ahora, al final los viaquingos van a cantar la canción ¿eh? aquí por insistencia de las vecinas van a cantar la canción vikingo, vámonos a la cama y mañana marcha, eh, mañana marcha por las calles de Murcia vámonos a la cama que tenemos que dormir vámonos a la cama que tenemos que dormir y mañana marcha en la ciudad que traemos aquí no te pindes lo que pasa y a tocarles la nariz vámonos a la cama que tenemos que dormir vámonos a la cama que tenemos que dormir cada noche aquí estamos a gritando nuestra reivindicación full está a la armónica y mañana marcha en la cama vámonos a la cama que tenemos que dormir vámonos a la cama desde que tenemos que dormir desde que te has echado novia te has vuelto un poquito así tipo moñas y poquito yo no te quiero así vámonos a la cama anda allá que te follen anda allá que te follen que te follen que te follen vamos a la cama vamos a la cama que tenemos que dormir mañana viene la cesta tenemos que estar aquí que viene el señor la audición va a subir vámonos a la cama que tenemos que dormir mañana viene la cesta mañana viene la cesta tenemos que estar aquí ahí viene la policía yo me marcho de aquí que me piden el carnet y no estoy yo y no estoy yo con por mí vamos a la cama que tenemos que dormir vámonos a la cama que tenemos que dormir vámonos a la cama que tenemos que dormir vámonos a la cama vámonos que tenemos que estar aquí soy un tajo de gamberrillo ahí estamos los viaquingos bueno bueno gamberrillo 225 días 225 días 225 días 225 días 225 días y la pasarela ahí puesta todavía la pasarela ahí puesta Cecilio cuenta dime mayor arte dime no he leído lo primero que cuente de qué mientras la gente se va marchando ah pues ahora ve si alguien lo comenta pues si comentan que mañana viene gonzo no sé si para hacer un directo o no vamos a ver quién puede saber esto un poquito más vamos a ver sí claro teniéndolas localizadas lo único era para tenerla guardada genial sin problema también me voy a hacer con unos pies de micro también para por si acaso si la pecejiga va dentro el adaptador de rosca ya tenemos que hablar tú y yo 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 si pues a mí me gustaría aprender de eso con Pepe Moreno y tengo bastante material eh para poder aquí hacer algo sí así que podemos tenemos que hablarlo vale aquí tranquilamente sí hablamos venga cuando va a venir por aquí otra vez José cuando vienes por aquí tú otra vez bueno es que hay unos ingleses que hay un grupo de ingleses ahí nomás vale 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 pues venga nos vemos por aquí bueno aquí estamos teniendo una conversación con uno de los viaquingos que estamos compartiendo material de sonido para que todo esto también pues oye lo podáis escuchar y yo en casa pues dispongo también de más material ayer le utilizamos uno de los micrófonos que tengo yo y bueno y para eso estamos ¿no? para eso estamos para compartir no para partir eh ojo no no para compartir compartir pero para partir no vamos a ver quién de aquí Fernando tú tienes noticias de lo de Gonzo ¿sabes mañana si viene o no viene a qué hora? yo he oído que sí que viene pero no sé exactamente no se sabe ¿no? es a las nueve y media pero venir viene pero se supone que viene para hacer un directo o para hacer una grabación él normalmente suele hacer más bien grabaciones creo recordar hace pasar que claro desde que estamos aquí ni intermedio ni puñetas ¿sabes? desde que estamos aquí nosotros hacemos el intermedio yo me decía que entre en directo ¿no? por lo que pueda pasar yo creo ahora un diferido y luego cuando más lo publicarán pero bueno mejor no lleva la sorpresa que entra en directo con el Guayami vamos a ver vamos a ver yo creo recordar que suele hacer grabaciones aquí la gente que sí que puede conectar con las vías y puede conectar con la sexta por la noche que nos diga que suele hacer gollo últimamente si conecta en algún momento en directo o si graba una entrevista o realizan imágenes capturan imágenes y después hace un pequeño reportaje nuestras labores bueno yo cuando me dicen que la labor es incansable yo os digo realmente es cansable aquí llegamos cansados o sea que realmente sí que es cansable lo que debería ser es descansable eso sí que no lo es no es descansable pero bueno hay que estar hay que estar la gente somos los medios es muy importante que retransmitamos que difundamos que compartamos aquí Margarme Carmen ¿qué? ¿qué te pareció lo de ayer? esto se me ha se me ha borrado ahora te lo miro no, mañana ah, mañana vas a venir mañana, ¿no? sí, claro todos los días nos vemos en las vías a las cuatro he quedado con la señora Anaqui ¿vienes a grabar? ¿no? ¿vienes a grabar? ¿vienes a grabar? ¿vienes a grabar? ¿vienes a grabar? ¿no te lo ha dicho? ¿no? no, es que ahora hablando yo acabo llegué tarde bueno, eso lo apañaremos lo apañaremos venga, vamos a arreglar sí, iremos también a descansar buenas noches a todos ya que no puedo decirlo por ahí venga Marilu que es una de las periscoperas ¿eh? es una de las periscoperas sí, Marcella mañana tú sabes Maricarme algo de porque están preguntando por aquí de la de la sexta a qué hora viene eso a la una de la tarde vienen y a las cuatro le van a hacer la entrevista a la señora Ana y por la noche estarán aquí grabando claro, para grabar este momento histórico claro, es que claro, claro, no, no a las ocho y media aquí en las vías mañana para que se quede también pues eso es que van a estar grabando durante todo el día realizarán una serie de entrevistas y luego por la noche estarán grabando el ambiente que se vive en las vías eso es lo que han podido hemos podido aquí comentar ¿eh? lo que no nos han podido aquí comentar ¿de momento no? ¿de momento? ¿sí? ¿de momento? ah, bueno no te apures si no seguro 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 que sí, que sí anda que no hay gente hay un montón de gente aquí Pepe mira, está Ricardo pero Ricardo tiene que ir a por su coche y mi hijo está Pablo no te preocupes que así yo me quedo un poco viviendo este ambiente Pepe, sí, sí él es que viene ahora no te apures aquí tenemos la gente solidaria que dice a ver si me llevan a casa sin problemas Pepe bueno, pues aquí la gente se está despidiendo está despidiendo de nosotros si se quiere asegurar de que vayamos a casa porque nosotros mi hermano y yo que aquí lo tenemos vivimos al otro lado de Murcia vivimos en el otro lado aunque antes no os hayan hecho caso bueno, a ver lo de la televisión lo de la televisión cuando a las pocas veces que ha venido han hecho algún reportaje la sexta ¿cómo es? la sexta columna hizo un reportaje la Liga de los Pueblos Extraordinarios se titulaba ese reportaje en el que se encontraba entre otros Murcia y Linares que Linares también lo que está ocurriendo allí apenas se sabe y si tienen 50.000 58.000 personas hicieron una manifestación de unas 40.000 Chile es un pueblo que tenía muchísima industria y ahora es uno de los que tiene un índice mayor de paro y se está convirtiendo en un pueblo fantasma y la gente de Linares necesita muchísima atención pero muchísima y tampoco se la está dando y vinieron a Murcia fueron a Linares no fueron a Granada no fueron a Granada algo un poco feo hacer un reportaje sobre las barbaries del corredor del Mediterráneo y del AVE y no pasar por Granada que le prometieron el AVE en seis meses y ya en aquel momento tenía más de mil días sin trenes y ahora llevan más de tres años luego también aquí emitieron grabaron otro reportaje del canal 24 horas TV3 también preguntas frecuentes programas de radio en la Cataluña Radio hace unos días suplemento de Radio Nacional pero aún así cuando lo más visible fue lo de la sexta Antena 3 las veces que ha venido es para nada básicamente nada bueno pero bueno son del mismo grupo que la sexta y de todas maneras aunque tuviera mucha visibilidad tiene mucha visibilidad en ese momento y luego ya pasa al olvido es que hay muchísimos temas que os podría mencionar que han pasado al olvido la niña que murió presuntamente atropellada golpeada por un tren en Andalucía creo que no recuerdo la población exacta después de estar caminando durante horas y que dicen que que fue atropellada y los padres llevan meses luchando para demostrar que no pudo ser así pues eso está olvidado eso está olvidado por ejemplo pero la realidad es que para esos padres no para esos padres siguen sufriendo bueno así que aquí lo importante no es que se haga un reportaje que está bien ojo de aquí no somos excluyentes somos incluyentes lo que me refiero es que hasta la Coca-Cola no deja de anunciarse todos los días y dirás tú le hace falta pero es que no lo hace falta pero se anuncia todos los días y patrocina programas y de radio de televisión patrocina eventos y no para entonces nosotros aquí somos así también es decir aquí en esta revuelta de la huerta nosotros necesitamos promoción diaria durante el día todos los días y a todas las horas posibles y en todos los medios que se pueda el esfuerzo también está siendo impresionante porque este contenido está en directo en Periscope se emite en directo en Youtube luego queda grabado en Periscope y en Youtube y finalmente también se publica en Facebook es decir facilidades hay facilidades hay otra cosa es que luego haya que promocionarlo es como si emiten una serie en diferentes canales de televisión pero luego tienen que promocionarlo y saber que y hacer ver y dar a conocer esos horarios entonces tú comparte esto díselo a alguien se lo puede decir por Twitter compártelo en grupos de Facebook y mira yo cada noche yo cada noche vamos a ver lo que dicen por aquí me apunto a la revuelta de la huerta ¿eh? mira Fina se me va Fina se me va Fina mírala si te tengo localizada te tengo localizada claro lo has dicho quítate del medio claro y mira pues todavía no me tiene identificado de momento debo estar a un paso de cebra ¿eh? yo tengo como la Ana igual que la Ana igual que la Ana inmunizado inmunizado no sé yo no sé yo no es que tú tienes el potete el potete es para guardar viejo y para guardar los hierros hijo mi carrera me ha ido para guardar viejo y hierro anda anda oye tú Fina tú Fina tienes luego buen repuesto ¿eh? tienes ahí a Claudia ¿eh? ¿cómo se le echa de menos cuando no viene por aquí ¿eh? tiene que estar ¿eh? bueno pero yo te quería saludar mándale un abrazo a Claudia yo a mi Claudia le mando 20 abrazos y mañana la tengo para comer conmigo un abrazo un abrazo nuestro de aquí se lo daremos mañana un abrazo de Cecilio por supuesto tú no te preocupes que ella habla muy claro habla muy bien muy bien y ya se echa en falta que venga un día y nos hable aquí claro en la cámara exactamente venga Cecilio me voy que tiene 10 años que ya lo querrían 11 el 8 de julio pero habla con una claridad que ya lo querrían muchísimas personas de 30 de 40 y demás así es bueno vamos a ver vamos a hacer una cosa vamos a sentarnos a ver vamos a ver cómo se ve vamos a ver cómo se ve cómo se ve las vías desde el punto de vista de las que se ponen aquí en la sombra vamos a sentar antes hemos estado cantando mucho tiempo cantando y ahora ya no hemos estado porque ya estamos cansados hemos estado todo el tiempo allí pero ahora os ponéis aquí para descansar para descansar y para para ir viendo ya el panorama eso pero esto ya es el final esto ya es el final primero hemos estado allí donde hay que estar todos los días ahí ahí donde hay que estar en su sitio ahí estamos cantando y haciendo palmas que ya nos duelen las manos de hacer palmas y ahora ya nos sentamos a coger fuerza claro es que si en vez de hacer este tipo de palmas fuera otro tipo de palmera te caían los billetes te caían los sobres te caían los sobres no te dolerían las manos te caerían los sobres sí pero aquí estamos pero claro aquí es de aplaudir haciendo palmas no es de no es de hacerle la penota a los corruptos es de aplaudir y a cantar hasta mañana Paco vení el coste cero lo dice el carnicero vení el coste cero lo dice el carnicero vení el coste cero lo dice el carnicero multa a coste cero para el carnicero ojo que ya acumula Paco más de 3.500 euros en multa está batiendo el récord está batiendo el récord Paco así que multas a coste cero para el carnicero aquí estamos viendo esta realidad mira ahí tenemos a Andrés otro de los que viene cada bueno casi siempre casi siempre viene para acá decime a mí cómo va a cruzar Andrés y ahí lo tenemos hasta mañana Andrés hasta mañana Andrés hasta mañana todos los días Andrés todos los días nos vemos en la calle ¿por dónde va a pasar Andrés? dime ¿por dónde va a pasar Andrés? ¿qué ha pasado con Paco Escanicero? pues Paco Escanicero que es uno también de los referentes de estas protestas durante muchos años ya acumulaba sanciones antes de la ley Mordaza pero a raíz de la ley Mordaza las sanciones han sido mucho mayores y en una de ellas se mencionaba que que estaba comiendo pipa de manera desafiante ahora continúo dime Andrés viene por aquí Andrés en el día 177 lo podéis buscar en Periscope o en Youtube o en Facebook en el vídeo del día 177 Paco lo explica si recuerdo bien iba a decir en el minuto 4 pero creo que ahí me puedo equivocar es un día que estábamos de marcha por las calles de los barrios del sur y Paco explicaba incluso mostraba la multa si quiere ver la multa está en el día 177 177 mira Andrés nos ha venido para acá dime Andrés que digo que llévalo a tu hermano que se está durmiendo que se está durmiendo ¿Jesúsico? está ¿se está quedando dormido? claro estará cansadico porque sí viene la sexta mañana estarán grabando por el día y luego estarán también por la noche viviendo este ambiente no sé si hará algún directo pero mañana estarán por aquí mañana estarán por aquí Cecilio a casa eso se puede convertir también en un eslogan ¿eh? Cecilio a casa pero luego tenéis que decirme también Cecilio a las vías porque si no yo hago caso y me quedo allí y luego ya pero bueno si no está Antonio está tantísima gente Alejandro Víctor Susana Dani muchísimos vecinos que pueden estar por aquí claro yo soy en el sentido obediente me decían a casa a casa Jesús lo que pasa es que ahora está sentado entonces Jesús no está bailando no está comiendo pues lo otro es dormir claro es que quiere fiesta el cuerpo le pide fiesta y comida fiesta y comida pero no pero está ahí bien despierto mira lo estoy viendo yo está ahí ¿eh? para claro si ya te sientas ya entra el bajón yo también estoy aquí ahora sentadico y me está entrando un poquito el bajón ¿eh? lo que le ha pasado que no estaba todo el tiempo ahí claro tú sabes con tanta música lo que pasa es que también queremos mostrar esta realidad el cómo se ve desde desde esta altura no esto ya es el descanso del guerrero hay ahí después de haber estado allí cantando y bailando ahora ya viene un descanso ¿qué? sentado no hay quien exportar a comer pipa lo que se hacía antiguamente dicen que nos quedamos así dormidos un poquito y eso porque tenemos la conciencia tranquila ahí es ahí es sí y claro y los corruptos duermen porque no tienen conciencia que es diferente Andrés fin de semana hasta mañana hasta luego hasta mañana hasta mañana pues ahí tenemos Andrés que podrá cruzar tranquilamente mientras no haya muro esto es una escena que es importante también ver lo cotidiano lo cotidiano saludos Juanjo a comer pipa desafiadamente ¿veis? mira ahora mismo por ahí debe aparecer por la derecha enseguida Andrés cruzando el paso de cebra y ya encontrando ciertas dificultades ¿no? porque en este momento no hay habilitado una acera en todo caso tendría que cruzar por el otro paso de cebra subirse a a la acera y pasar donde están las vallas antes podías pasar por los dos lados por un lado y por el otro exactamente antes podías pasar por los dos lados pero fijaos este gesto dime si hay muro por dónde vas Andrés contéstame si hay muro por dónde vas Andrés ¿me lo dices? no hay otro sitio no no hay que hay que hacer un un comunicado para las asociaciones como plena inclusión a ver si lo hacemos entre varios vecinos o lo hace alguien si alguien se anima ¿eh? y cuando esté el muro fina es que eso es es que eso es mira yo os puedo decir que Andrés es un ejemplo es un ejemplo para todas las personas el día lunes lunes santo llegaba yo hacia mi casa con mi hermano llegaba a mi barrio y estaba una de las procesiones en el barrio al lado y resulta que allí me comencé a encontrar a gente de las vías y una persona de la que estaba allí era Andrés y luego Andrés comentaba que él venía para acá solo en su en su silla ¿no? entonces el a ver mi casa de aquí pues podrá estar perfectamente a unos 40 minutos caminando ¿eh? pues él pues también su media horita 40 minutos se echa pero él va hacia un sitio hacia otro o sea no digamos que su voluntad no encuentra obstáculo entonces en el momento que ponga el muro eso es un obstáculo a la voluntad de Andrés es un obstáculo a su a su vida o sea a él no lo retiene en su casa el moverse el desplazarse en la silla no lo mueve de hecho juega al futbol sala también es decir cada persona tenemos nuestras limitaciones lo que no debe ser es que nos pongan limitaciones más de las que tenemos dime Mari yo estoy viendo yo estoy viendo a ver si quien cierra la calle cierra bien por dentro y pone la llave debajo de la losa a ver a ver a ver si hay policía lo que sucede es que la policía ahora fina no se pone en el centro de la calle se pone en los laterales y ahora además ya ha abierto al tráfico rodado entonces sería como cualquier noche pero llevan unas cuantas noches que los vecinos están destacando que la policía sitúa los furgones los furgones en los laterales de tal manera que pues parezca que no hay tanta represión pero pero si hay mira aquí comenta ahora una vecina que es probable que hay pinta de que vayan a comenzar a trabajar esta noche aquí ya la gente evidentemente conoce los vehículos que se utilizan bueno se conoce pues se trabajan habitualmente y viven aquí dicen los vecinos que la noche es para dormir pero parece ser que esta noche no va a ser para dormir yo espero que dejen dormir hacer retransmisiones todo el día todos los días a todas horas eso yo creo que difícil medio que lo aguante en las vías en las vías la policía la policía fin de más hasta mañana hasta mañana ahí se nos despide la gente viene ahora Ricardo le estamos esperando si pero ya estará el camino si porque ya marchó ya hace tiempo ah amiga muro de la vergüenza con obstinidad y alevosía pues imagínate próximo año 30 años de la caída del muro de Berlín y aquí en Murcia si nada lo impide pues celebrándolo con tu ciudad partida es que es que es bueno la denuncia le da igual a ver esta gente fina tú ten en cuenta que cuando un político miente descaradamente el problema no es la mentira que también el problema es lo que te da a conocer esa mentira y es la impunidad que sienten para tener esa libertad de mentir descaradamente y si sienten esa impunidad es porque lo han tenido se siente lo que se tiene y el problema es ese la impunidad que ha habido que hay y que siga habiendo con la corrupción el problema no es la corrupción es la impunidad de los corruptos entonces les da igual les da igual una denuncia les da igual lo que sea les da igual sienten que de una manera u otra saldrán adelante porque ya lo han hecho otras veces ya lo han hecho otras veces pero claro todo tiene su fin todo tiene su fin no nos quedamos solos nos quedamos aquí estamos a la espera de que venga Ricardo y estamos mostrando esta realidad ojo que si me animo y encontramos la manera incluso sin encontrarla vamos a hacer un 24 horas en las vías 24 horas en las vías ya veremos a ver como ya veremos a ver como situamos la cámara si en este punto si multicámara vamos a ver como lo hacemos pero quiero que veas como es un día un día completo para la gente de aquí un día completo si, si, si 24 horas en las vías evidentemente la gente somos los medios y lo haremos varias personas importante que para ese día pues haya haya mucha difusión para que cualquier persona pues te levantas por la mañana miras a ver esta gente ahí lo que hace venga luego al rato luego cuando comes y así vas sintiendo que es que es vivir con un paso a nivel en tu vida y un paso a nivel que va a ser sustituido por un muro por un muro si, si 24 horas con la gente si la realidad si tú no puedes ir a la realidad porque a veces no podemos ni estando la realidad debajo de casa la realidad va a ti para eso estamos aquí en Perisco para que la realidad vaya a nosotros para que la vivamos para que la sintamos por aquí saludamos a María José esta imagen forma parte de la realidad del barrio paseando a sus perricos bueno María José ahí la tenemos otra luchadora de las vías este sitio no lo podré olvidar nunca comenta Sergio desde Costa Rica la plaza del soterramiento pues ahora mismo fijaos este yo sé que hace un tipo mostrando una calle vacía bueno pues porque las cosas se valoran cuando se pierden se valoran mucho cuando se pierden y esta imagen esta imagen de a esta hora la gente cruzando con más o menos dificultad pero cruzando la calle por ejemplo este autobús cruzando la calle cruzando la la vía incluso la presencia policial esto luego no lo va a ver aquí habrá un muro aquí habrá un muro seguramente esto esta mañana todavía 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 en la vía todavía en la vía pues aquí habrá un muro esto será un gueto te lo dicen los mismos policías locales y aparte es fácil de adivinar en ese momento sí que hará falta presencia policial y no habrá tanta presencia policial no la habrá entonces esta imagen que vemos de cierta naturalidad de una calle vacía pero donde la gente circula tranquilamente por ejemplo si miramos aquí al al bar pumuki ahí tenemos a la gente tomando algo por la noche esto luego hay un muro la gente no se siente segura pues que ahora mismo puedes salir hacia una calle hacia la otra puedes escapar bueno tu cerebro sabe que que tu supervivencia tiene tiene cierta defensa pero en el momento en el momento que ponga en el muro esta imagen que puede ser la imagen de cualquier calle de cualquier ciudad cualquier imagen a la que no le damos valor a alguno como comenta Loli esta imagen puede ser historia puede ser historia aquí ahora pues hay algunas vecinas hablando aquí ahora hay algunas personas ahí en el bar y esta tranquilidad este ruido de 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 humanidad ¿no? de este ruido no se escuchará se escucharán otros saludos Mariluz ya estás en casa aquí estamos todavía entonces comenta Isabel que en Alcantarilla una población para te hagas una idea Alcantarilla una población pequeñita pues tiene dos vías es decir está partida la ciudad en tres trozos o sea tú puedes vivir o a un lado de la vía puedes vivir entre dos vías o puedes vivir al otro lado de la vía pues ahora no solamente está partida sino que además le van a poner un muro y en ese caso también de hormigón mira aquí tenemos a Toñi las vecinas ya viene Ricardo Toñi ¿qué? no aquí estoy esperando que vengan por mí que ya han llegado y mientras tanto mostrando parte de la realidad porque muchas veces mostramos lo extraordinario pero la gente también le tenemos que mostrar que esta facilidad de poder cruzar la calle no habría esta alegría de estar ahí en un bar no habría si hay un muro entonces esto pueden ser imágenes inéditas exactamente esto pueden ser imágenes inéditas que cuando te veas si que no lo dices Ricardo está ahí te llevan no no si no no si es que ha ido Ricardo me ha dicho voy para casa y vengo y entonces yo no pero gracias aquí tenemos a Ricardo gracias a Ricardo han surgido monólogos en las vías porque lo hacía mientras estaba esperando han surgido imágenes inéditas así que claro digamos digamos que Ricardo Ricardo aporta el espacio que yo luego completo pero alguien tiene que dar ese espacio da espacio da tiempo y una de las cosas que una de las cosas que es curiosa es como como viene de tu casa ahí bien maja que viene muy maca que viene Toñi a que sí que viene bien maca Toñi pues aquí una de las yo me apunté la tienda ya casi incomplida y la herví me lo saqué la tienda y la herví a la tienda se lo dejé y hasta que no me hizo falta de verdad no me lo saqué luego claro lo suje ya muy a menudo siempre a mena hora pero que también tarde lo mismo Toñi una cosa que yo sí que he notado a mi regreso de Barcelona muchísimo es que antes había muchísimos autobuses urbanos mucho transporte público y aquí antes mira antes estaba el 2 el autobús número 2 que iba desde La Paz hasta la Gran Vía el 3 que iba por San Andrés la calle la calle Correos el 9 que llegaba a la estación de ferrocarril el 5 el 6 el 8 que daba la vuelta entera había muchísimos y era nada ahora prácticamente nada el C1 que da una vuelta el C2 que da no sé qué y dos más nos han recortado nos han recortado en movilidad es decir el pobre quieto en su casa viendo la tele contaminándose de porquería sí nos quieren sedentarios sentados ahí enfermos comprando pastillas los programas que nos ponen en la tele que nos están no has visto tú la imagen esta del burro y todas las ovejas detrás te están adoctrinando totalmente no está yo lo que pasa es que los autobuses no los cojo y hasta mañana se me ha ocurrido cogerlos porque he salido tarde de mi casa y voy a coger el autobús bueno 3 horas para recogerme si he llegado súper tarde ¿qué? ¿qué? no, yo no estoy viviendo no estamos diciendo lo perjudicial que es la televisión y mira yo mira yo os puedo decir yo os puedo decir una cosa yo creo que si queremos mejorar nuestra salud mental emocional y social lo primero que tenemos que hacer es dejar de ver lo que llaman informativo dejar de verlo ¿y tú te entendes de verdad que es un gran guayumi? sí Gonfo va a venir hará entrevistas y hará unas grabaciones y no sé si por la noche emitirán algún momento en directo o no pero bueno ya veremos a ver no podría venir ¿eh? ¿qué? no se puede decir esas cosas uy Toñi Toñi se nos está viniendo arriba Toñi Toñi se nos viene arriba cuando se le pone esa sonrisilla Toñi se nos viene arriba cuando pase por aquí me hundo pero luego ya subo a mi casa tiene fuerza Toñi hoy venía cargada del Mercadona llevaba dos bolsas digo voy a comprar poco pero al final siempre terminas comprando más y estoy operada de la espalda y venía yo digo bueno por lo menos puedo no tengo que subir la escalera tú te imaginas pues no puedo comprar porque yo no yo no vengo con el carro yo vengo de trabajar y en ese momento digo que hago de cenar pues voy a comprar pescado lo que pille ¿no? y siempre terminas pues echando alguna cosilla más que tampoco venía te falta la escalera o sea que ese Mercadona borrado de mi cuando nos pongan el muro adiós Mercadona ¿entiendes? hombre aquí hay tienda y tal pero yo mi ritmo de vida y mi actividad y mi horario no son de tienda no yo tengo que amortarme también un poco a la vida que no es que me guste ir al Mercadona pero es lo que tengo y si no puedo cualquier tienda o lo que sea pero allí es que lo encuentras todo rápido que no lo defiendo que ¡ay señor! se sondieran todas leche también ¿qué? ¿eh? sí me la va a traer me la va a traer la compra y el compra ¿no? ¿tengo una ganadita y me la va a traer sí, sí yo creo que eso va a guardar oye pues a mí me me estáis diciendo pero hay gente que yo creo que hasta les gustan estos momentos no estoy leyendo todos los comentarios si mira Isabel dice o Juan Bravo y hace las croquetas ¿eh? el presidente de Adif ¿no? ¿sigue siendo presidente este hombre? sí ¿sí? claro con lo imputado que está y todo claro es que a ver es que si no es que es que si no eres imputado no eres nadie en España tienes que ser imputado antes tenías que tener carreras pero como la regalan ahora ya tienes que ser imputado ¿eh? te va Juan Carlos primero te apunta y te va a dar el título y te dan todo totalmente estamos inmunizados es una costumbre sí, sí yo no sé qué día te levantas por la mañana a ver el congreso de los imputados ¿no se llama? sí, las desaladoras ¿no? los 600 millones de euros es una es una vergüenza que dicen que en Estados Unidos ay no sé cómo se llama una de los ministros que propone una especie de ¿cómo es? trabajo consolidado o es una especie de que la gente que tiene ganas de trabajar que quiere trabajar le garantizan un trabajo de por vida con un sueldo pactado y que eso era una de las ideas de Izquierda Unida y lo he leído digo esto tiene que ser cachondeo con Estados Unidos y que tiene que ver esto es que tiene un nombre es que si puedo lo pongo es que cuando te lees las cosas no se te quedan en la cabeza te quedaste con la idea ¿no? no te quedaste con los detalles pero bueno Izquierda Unida dice que lo había propuesto aquí en España que yo tampoco lo he leído que me ha chocado a mí ese Facebook lo que me ha entrado o correo y decía eso de que la gente que quiera trabajar aquí hay 5 millones de personas a lo mejor un millón no tiene ganas de trabajar pero los otros 4 millones tendrán ganas de trabajar y aparte no es un derecho constitucional la tontería esa que dicen de tener un trabajo consolidado el derecho y la educación exactamente que no tiene ganas de tener un trabajo y de tener un salario ¿eh? y está pagándole los bancos para que exacto Toñi fíjate trabajo a mí me lo dijo un alumno Antonio en un curso me dijo que trabajo venía del latín trepalium que es era un instrumento de madera formado formado por tres palos con los que se torturaba a los que no a los esclavos que no cumplían con su labor por eso la palabra trabajo genera así un malestar entonces trabajar trabajar yo creo que nadie quiere trabajar en cambio la labor sí la gente quiere realizar su labor la gente quiere llama trabajo muchas veces a la labor que hace que no le gusta cuando alguien va a un lugar que no le gusta a un empleo se emplea en algo que le desagrada si voy al trabajo pero en cambio cuando hace algo que le agrada pues normalmente le empleamos otros nombres mi profesión o se emplea el nombre de la profesión o se dice despacho o se dice la tienda o se dice otro nombre pero parece que trabajo y es porque nos ha quedado ahí nos ha quedado que trabajo el origen que tiene las palabras su origen realmente siguen teniendo un peso un peso en nuestra vida social depende de la palabra que empleemos transmitimos una emoción transmitimos otra emoción la palabra salario que viene de cuando el trueque con la sal una cosa que no le da muy importancia sin embargo en otra época antigua mira la importancia que tenía que de ahí viene la palabra salario de la sal del trueque no sé si lo sabía o lo había oído de hecho a la gente que decía que decía que por qué se le iba a llamar matrimonio al matrimonio gay digo pues nada cuando vayas a cobrar el salario este mes que te lo paguen en bolsa de sal a tomar por saco claro es que el lenguaje siempre se debe utilizar para mejorar la vida de las personas para facilitar una cohesión no aquí que se utiliza el neolenguaje el neoliberalismo emplea el lenguaje para separar y para dividir a la gente un congreso plural lo llaman fragmentado claro que es lo contrario a la fragmentación la unidad la dictadura en este caso no la unidad social plural sino la dictadura entonces claro entonces todo lo llaman todo le cambian la palabra para convencernos por ejemplo partidos constitucionalistas ¿quiénes? el partido popular CS y PSOE partidos que no defienden una vivienda digna que no detienen desahucios no se ponen de acuerdo en crear una ley en la que se detengan los desahucios un partido y lo llaman constitucionalistas nacionalsocialismo la palabra socialismo en un partido como cada uno hace lo que da la gana es como si una sesión en serie se llamara amador no tiene nada que ver entonces no nos vendan la moto no nos vendan la moto no nos vendan la moto ya nos lo he hecho y se ha currado en nuestros antepasados nuestros padres mucho para llegar ahora a esta mierda de sociedad que nos están dejando ¿entiendes? que también me jode mucho tener unos hijos que les quieres dar un futuro y que lo único que represión que no le no sé esto es que no pueden seguir ¿sabe lo que nos falta ya? nos falta volver a limpiar las casas de los señoritos de rodillas ¿sabe? cuando se vayan los que están por aquí los excedentes o algo porque ya los que han venido necesitábamos mano de obra y vino aquí libremente todo el que quiso sin control ninguno y cuando en este país se van a ir a otros porque es que nos estamos quedando ya el país se está quedando también de una manera que cuando explote cuando lleguen otros ya habrán las llaves de lo que hay por ahí nos vamos a quedar que tanto dice que el PP ha salvado España pero ha salvado España de una manera muy camuflada muy camuflada salvar o así salvar económicamente de la quebra pero si tú te estás si tú te estás ahogando y te llevan te sacan del mar y te llevan a pasar hambre sabes lo que te quiero decir es como la gente que dice Dios aprieta pero no ahoga y hay gente que dice pues que ahogue que ahogue que ya tú ya que te lo apretones sabes este gobierno o este gobierno o en lo que ha derivado toda la sociedad yo no digo este porque es este partido sino a lo mejor también el socialista lo que fuese o sea lo que pasa que ahora no hay o sea el trabajo está pasando a ser esclavitud yo que trabajo en una asesoría los empresarios dicen no da de harta estas dos horas digo dos horas o sea por ahorrarse el dinero entiendes de la cotización porque tienen tanta presión tanta presión también fiscal y de todo tipo está tan engañoso o sea lo que son los precios con el nivel de ingresos que la gente hace o sea no sé cómo lo están haciendo para fomentar no es que la pillería es que ya es casi subsistencia sabes que yo sé cómo te llevan las cuentas muchos clientes y para pagar la luz el teléfono tal no son empresarios son autónomos que se han montado de su cuenta porque no tienen otra opción y a lo mejor le dan trabajo a uno dos o tres personas pero si tuvieran que pagar todo lo que les exige no podrían tampoco ni vivirían ellos ni vivirían los otros o sea que esta manera de sociedad o de gobierno o como lo están haciendo fomenta la economía sumergida pero así es puerta tanto control lleva entiende que al final lo que hacen tanto aprietan la soga que al final lo que hacen es que ahí fíjate que lo que hacen es que empobrecen de manera extrema a la gente para que la gente se vea obligada de alguna forma para subsistir a cometer fraudes o vivir ahí al margen para luego decir ¿veis? todos somos iguales y no es lo mismo robar 100 millones de euros que una manzana para dársela a tu hijo ¿sabes? ponerle en el supermercado tres manzanas en vez de dos no es lo mismo por ejemplo ahora que estoy en campaña de renta que haya una renta de gente que por sus circunstancias porque fueron funcionarios porque fueron profesores etcétera etcétera tuvieron ¿vale? cotizaron bastante y tienen unas pensiones muy altas y luego otra gente que ha sido a lo mejor camionero autónomo toda su vida que tenga pensiones de 700 euros entonces tú ingresos de una persona de 30 o 40 mil euros anuales frente a otros que no llegan a 12 mil euros debería de haber una equiparación un poquito sí, aquellos cotizaron más por circunstancias por su profesión por lo que fuera pero ni uno deberían de cobrar tanto pero en el matrimonio hay matrimonios que a lo mejor entre los dos matrimonio de pensionistas ingresan más de 60 mil euros al año ¿entiendes? y lo tienen todo pagado no lo veo justo y el caso por ejemplo de las mujeres porque muchas veces se dice tanto has cotizado tanto derecho tienes a cobrar y parece que es un mantra que lo aceptes pero y el caso de las mujeres que no han cotizado por el mero hecho de que cuidar de la casa y a veces de los cañanes de los maridos otras veces de la buena gente de los maridos otras veces de los hijos unos más cañanes que otros unos más buenos que otros ahora de todo pero el caso es que el trabajo era 24 horas porque era hacían guardia cuando ellos no estaban trabajando estaban de guardia ¿eh? ¿vale? y luego las vacaciones resulta que las vacaciones eran a lo mejor ir a la playa y en vez de hacer comida para tu marido y para tu hijo hacías comida para tu marido tus hijos tus cuñados tus sobrinos ¿eh? entonces y esta gente y esta gente luego tiene pensiones no contributivas basura basura y además no les reconoce miserables ¿entiendes? porque todo va muy condicionado entonces lo que no debería de existir es esa desigualdad esa desigualdad porque tú te vas al centro de Murcia y pareces jolín si es que muchos sitios no tienes sitio ni si quieres ir a tomarte algo se ve otro nivel pero es nada más que tienes que andar cuatro pasos y ya vas viendo cómo va cambiando todo totalmente existe una Murcia del centro norte y una Murcia del sur y las periferias totalmente entonces y lo que queremos es que y lo que queremos es que la Murcia del sur no pierda el norte sí pero la Murcia del sur Ronda Sur la vendieron también como que iba a ser el Nueva Ma una de las barrios más no sé cuántos más chistes aquí de Murcia otra mentira enseñándote ahí que se iba a quedar el soterramiento que podía ir por aquella calle que podía ir todo mentira y los pisos costaban un montón que mi hermana se compró allí un piso que le costó un riñón no mucho menos que mi cuñada que se lo compró en la flota pero yo la quería no sé era un poco más barato pero no sé que va a lo mejor era no sé en la época de los millones un par de millones o cosas así en un sitio o en otro ya era cuestión de gusto de irte a esta zona porque a lo mejor a mi hermana le gusta más la zona sur porque somos más de la zona sur y mi cuñada se fue a la zona norte pero ya te digo que podía si lo llevó a saber anda que te vas a poner pónico tú sigas así con la espalda eso para acabar eso no tiene una espalda para acabar por lo que tú dices de cómo vendían los pisos de ronda sur había un chiste que yo lo escuché cuando era pequeño y ya me quedé con la copla que decía de un amigo que se encuentra a otro y va caminando con su caballo y entonces le dice el amigo hostias ¿esto qué es? ¿cómo que es? un caballo esto es un precioso caballo pero ¿y dónde lo tienes? ¿dónde lo voy a tener? en el piso ¿cómo vas a tener el caballo en el piso? sí, sí, sí el caballo me hace la cama el caballo hace la comida también pasa la aspiradora el caballo da una paz una tranquilidad estoy en la casa como estoy en la plena naturaleza pero claro el problema es que ahora me cambio de casa y y no sé qué hacer con el caballo pero 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 qué buena vida me da el caballo a eso que el amigo le dice oye pues y si lo vendes dímelo eh dímelo que yo que yo oye yo quiero también esa vida hostias que me da mucha pena vender el caballo ¿sabes? que hostias en serio pasa que claro me tengo que ir y no sé qué hacer dice no, no pues oye que sí que yo te lo compro dice bueno venga me da pena pero oye mejor con un amigo que con un desconocido venga y se lo vende a eso que pasa el tiempo y claro el amigo frustrado cabreadísimo se lo encuentra le dice oye con que el caballo transmitía tú sabes la peste que es a mi casa tú sabes la de moscas que tengo en casa tú sabes es un no hay quien entre me he divorciado porque mi mujer no quería saber nada del caballo muy buen pedido ¿eh? y decía el amigo la sentada de la madre salud y le decía al amigo dice sí, sí tú sigue hablando así que vas a vender el caballo pues eso es lo que eso es lo que hacen eso es lo que hacen aquí ¿no? para no pasar tanto miedo a ver si la puedo reforzar ¿eh? al filero ¿cómo se llama? imperdible imperdible sí imperdible pues eso es lo que hicieron aquí con Ronda Azul lo que hacen con el AVE lo que hacen con todo nos lo venden de tal manera que luego cuando ya has picado dices sí tú sigue así que luego vas a vender tu casa y te sobrará y te sobrará para un viaje ya ya bueno Toñi nos despedimos no sé no he podido leer los comentarios pero aquí hemos tenido un momento vecinal ¿ves? mientras queden vecinos aquí en estos lados del muro y desconectamos ya hasta mañana ¿ves? decía alguien que le diera un beso a... ¿aquí? sí que decía un besico que dicen que por aquí por el perico ¿eh? aquí la gente el cariño que nos falte no nos pongan impuestos oye que hay gente que dice no exagere vamos a ver muchas cosas de las que estamos viviendo parecían impensables que nos pongan impuestos pero que suban los salarios que haya un tipo por la calle que cuando ve que está cerca pagaremos impuestos pero de donde no hay no pueden sacar tampoco claro y todos todos por igual por supuesto si no los que más tienen que pagar más dice por aquí dicen que es Marilú sí la que pide abrazos y besos es Marilú es un clásico un clásico Marilú ya un clásico pidiendo besos y abrazos pero ya no iremos no iremos venga Toñi despídeme de toda la gente que está ahí en el Pumuki venga hasta luego hasta luego bueno pues nos vamos a despedir ya que estamos aquí entreteniendo además a Ricardo y bueno no he visto los comentarios pero era tener un momento mostrar pues lo bonito que es en Murcia en primavera incluso en verano en la noche que no hace tanto tanto calor sentarte en un portal estar hablando con los vecinos y eso es algo que luego aquí no se podrá hacer porque tendrás la intranquilidad de estar viviendo encerrado estar encerrada en tu propio barrio entonces pues también quería mostrar esa esa tranquilidad esa paz que se respira todavía a día de hoy tenía ganas de eso también vale es decir aquí estamos mostrando la realidad que una realidad llegue hacia ti nada de sensacionalismo de provocar que pasen cosas nada la realidad bueno pues una noche muy completa con la asamblea que ha habido para la marcha de no más precariedad el próximo viernes desde Lorca hasta Murcia tres días de marcha desde Lorca hasta Murcia luego con los viaquingos el momento Ana el momento Ana si tú lo has perdido tienes que verlo allí bailándole a los policías delante de los policías no vacilando sino diciéndole mira aquí somos gente muy alegre gente muy maja ¿por qué nos estáis así? bueno no a ellos sino al delegado del gobierno etcétera los policías se estaban pasando muy bien el ambiente muy bien y 225 días bueno pues nos despedimos hasta aquí ya sabes Murcia no se parte se comparte Murcia no se parte se comparte una abrasada a tu don todavía estoy aquí Charo todavía estoy aquí te estaba esperando bueno Nuria Marcos José Antonio está ahí todavía también Keiko otro de los que no falla Charo Manuel José Luis y tantísimas personas que estáis ahí pues Nuria bueno un abrazo fins de mar hasta mañana comparte que Murcia no se parte esto luego lo tendrás en Facebook en Youtube en Periscope hasta mañana